Toda la tierra tiene que adorar Rescita los muertos, se sana los enfermos Con tu poder Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, envuélvanos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Y llena este lugar